Continuamos. Otro problema recurrente en los escenarios deportivos es el caso de pesas. En cada evento internacional deportivo o cultural en el Coniseo Iván de Bedut, los perjudicados son los pesistas. Ocurrió con el Mundial de Fútbol Sala y ahora lo sufren con la Copa América de Baloncesto. La molestia de los salteros antioqueños se basa en la interrupción de los procesos deportivos para los campeonatos venideros. Tenemos el selectivo para el Mundial de Mayores, que es el Nacional Sub-23 en Guatapé. Tenemos el selectivo para Juegos Bolivarianos, en donde nuestros muchachos, yo diría, conforman un 50% del equipo nacional. Sin embargo, el Inter Medellín solo se acogió al requerimiento que hizo la Federación Internacional de Baloncesto para la realización de la Copa América que inicia este fin de semana. Pesas, que estaba en este espacio, nos toca temporalmente que se movilicen a otro escenario deportivo, la pista de Atletismo Alfonso Galvis, donde decimos, estos días del torneo de baloncesto, estén acá, mientras que tenemos el torneo, se acaba el torneo, inmediatamente regresan al coliseo. Para la presidencia de la Liga de Pesas, es urgente pensar en un escenario alterno que cumpla con las condiciones para próximos eventos de ciudad. Hoy los pesistas solo podemos practicar en estas instalaciones, como están hechas específicamente, técnicamente para levantar pesas. El director del INDE también pidió paciencia y argumentó que cuando llegue un campeonato internacional de pesas que requiera el coliseo completo, se concederá la petición.